Ok, muy bien. Ahora vamos entonces a movernos a la segunda parte. En esta segunda parte son las prácticas de enseñanza. En abril habíamos invitado y habíamos comenzado este proyecto y habíamos invitado a académicos de la Facultad de Arte, Administración de Empresa y Biología a compartir algunas prácticas de enseñanza que ellos entendían que estaban siendo exitosas en el proceso de aprendizaje. Para compartir prácticas de enseñanza en esta ocasión tenemos dos invitadas muy especiales. Ellas son la doctora Marta Jiménez del Departamento de Español y la profesora Rebeca Miranda del Departamento de Enfermería. La profesora Marta Jiménez Alicea posee un doctorado en estudios hispánicos, así como una maestría en la misma área, ambas completadas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Desde el 2005 labora como catedrática auxiliar en la Universidad de Puerto Rico en Humacao y en el campus principal de la Universidad Ana G. Méndez. En ambas universidades ofrece cursos presenciales y en línea. Ha enseñado asimismo en los recintos de Calle y Río Piedras de nuestra universidad, en la Universidad Interamericana y en el Departamento de Educación. En su caser investigativo, la profesora Jiménez ha publicado en revistas como Quadridium, Exégesis, Destiempos, Letras, la revista de estudios literarios latinoamericanos, la revista del Instituto de Cultura puertorriqueña y El Nuevo Día. Su destacado rigor académico en las metodologías tecnológicas, en cursos en línea y su contagiosa actitud colaborativa con sus colegas y estudiantes nos motivaron a invitarla para esta sección. Así que le damos la bienvenida a la doctora Jiménez y de una vez en esta sección voy a presentar la biografía de nuestra profesora Rebeca Miranda Serrano para que todos entonces comiencen a presentar primero la doctora Jiménez y luego la doctora Rebeca Miranda. La profesora Rebeca Miranda Serrano tiene maestría en ciencias de enfermería del recinto de ciencias médicas y también posee su licencia de enfermera. Ha sido profesora de nuestro recinto desde el 1996, así como de otras instituciones. Se distingue por su disciplina y consiguiente compromiso en los trabajos y comités de su departamento. Entre los más recientes, el comité de avalúo, comité de simulación, comité para la organización de cursos de laboratorio clínico para lograr uniformidad en los cursos de educación a distancia. Durante su carrera ha trabajado múltiples trabajos de investigación y publicaciones. Algunos de estos incluyen el estudio sobre el acceso y uso de la tecnología de información y comunicación por el estudiantado del departamento de enfermería. Entre sus publicaciones se encuentran Virus del Nilo, Prevención de una Enfermedad Emergente, Technological Profile of Nursing Student, An Essential Requirement for the New Era. Y ha creado diversos interactivos junto a la profesora Torres para sus cursos. Entre ellos, videos sobre el rol de enfermería en el manejo de sustancias controladas y narcóticos. La profesora se ha destacado por ofrecer talleres comunitarios a hospitales, escuelas, el ofrecimiento y coordinación de múltiples talleres a sus pares relacionados a la pedagogía de la simulación a la integración del expediente electrónico, así como el maestro que fue coordinado junto al doctor Soto para la facultad durante este verano sobre la preparación de cursos en línea. Nos compromete a invitarle a ambas profesoras a que compartan algunas de sus prácticas tan cautivadas por sus estudiantes y que muy útilmente comparten con sus colegas. Muchas gracias, doctora Giménez. Bien, agradezco la oportunidad que me han brindado. Yo voy a compartir algunas recomendaciones, no es nada científico, todo es práctico, ¿verdad? Sobre los cursos en línea. Una, que es la que me parece la más importante, es mantenerse en contacto constante con los estudiantes. Entonces, claro, esto puede tener ciertas situaciones, hay que poner límites porque nuestros estudiantes, no todo, ¿verdad? Pero muchos son noctámbulos, entonces pretenden llamarte a las 12, a la 1, a las 2, y obviamente uno no va a estar contestando en ese tiempo, ¿no? Pero siempre, pues, hay que mantenerse en contacto con ellos para todo. Primero, yo, pues, básicamente lo que hago es que tengo activado la mensajería de Moodle, que me llegan los mensajes a mi celular. Entonces, hay cualquier cosa que ellos escriben, pues, yo lo veo y lo puedo contestar de inmediato. También muchos me escriben directamente al correo electrónico y yo, pues, les contesto. Las preguntas pueden ser a veces bien sencillas o quizás tan insignificantes para nosotros, pero para ellos no. Los estudiantes, muchos son inseguros, entonces necesitan esa validación constante y la buscan a través de esas preguntas, ya que no nos están viendo, pues, nos preguntan. Yo tuve una niña que yo le decía, yo pensaba que me hostigaba porque ella, cada vez que se asignaba un trabajo, ella me llamaba para todo, para repasar las instrucciones, para todo, y eso, pues, ese era su estilo, ¿no? Y hay que respetarlo también, siempre hay que, entiendo yo, ¿verdad? Y contestarle, yo contesto siempre lo más pronto posible y de buen ánimo. Porque ellos, pues, tienen dudas y se quedan con dudas, que es lo que no queremos, pues, eso puede afectar adversamente su aprendizaje y eso definitivamente no es lo que queremos. Hay otras alternativas también, hay otros compañeros que usan este otro grupo de WhatsApp u otro tipo de comunicaciones. Yo personalmente no los uso, yo uso la mensajería, el correo electrónico, para que los estudiantes, pues, puedan comunicarse conmigo. Y yo, pues, le escribo por el portal, ¿verdad? A veces para recordarle X elementos, y así, pues, está todo bastante fluido. Otra recomendación que me parece importante es, auscultar el medio empleado por los alumnos para acceder al curso. Con esto yo no pretendo hacer un censo de la economía ni nada de eso, no se trata de eso. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones hay ciertas actividades que uno piensa trabajar, y entonces muchas no suben o no trabajan de la misma forma en una computadora que en un celular. Entonces, yo por eso siempre pregunto, ¿cuántos están accediendo? Porque Moodle tiene la aplicación que pueden acceder a través del celular. Yo siempre pregunto si están utilizando el celular o si están utilizando la computadora. Yo uso Moodle también en cursos presenciales fuera de pandemia, y siempre doy una notita por eso, entonces ellos tienen unas tareas, etc. En ese caso, pues yo no tengo que preguntar, porque si el estudiante no tiene computadora en su casa, o no tiene internet, o no tiene celular, no sé, pues en la universidad hay disponible. Pero ahora, pues con esto de la pandemia, el distanciamiento social, pues los estudiantes se les puede dificultar, o hasta imposibilitar, ¿no?, el llegar a otro sitio. Entonces, por eso yo trato de preguntar, ¿eso no quiere decir que tú vas a cancelar todas las actividades, porque X o Y en estudiantes no tiene computadora, ¿verdad? Porque tampoco se trata de eso. Pero se trata también de buscar, ¿verdad?, que el impacto positivo sea mayor para todos, y de minimizar la carga emocional negativa en los estudiantes también, porque ellos se ponen tensos. Tú le asignas, por ejemplo, una película, tienes que ver esta película o este documental para realizar esta tarea, y una película a veces es muy pesada para que ellos la suban en su celular si tienen data limitada, ¿no? Pues, y eso pues le crea tensión. Pues, ¿verdad? Ese es otro aspecto que también debemos cuidar. Pues entonces, yo por eso pregunto, ¿ok? Ese es mi estilo. Otro, muy importante, ofrecer instrucciones claras y precisas, aunque puedan parecer elementales y hasta repetitivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les voy a decir a mis estudiantes, bueno, van a, por ejemplo, la actividad es, escribe un párrafo, escribe un párrafo sobre este tema. Pues, obviamente, tiene que ser claro y preciso de cuántas oraciones es ese párrafo. ¿Verdad? Pero, además de eso, yo le voy a explicar cómo él puede subir ese párrafo, cómo puede hacer la tarea. Pues, mira, tú puedes escribirlo en el recuadro, directamente en el recuadro, o puedes escribirlo en tu programa de escritura, sea Word, Pages o el que estés utilizando, lo grabas, que no sea en PDF, porque entonces luego después no se puede corregir con el programa de corrección acá. O sea, entonces, lo subes. Y eso cada vez que uno, pues, va a hacer una tarea, aunque sea el mismo mensaje todas las veces, pero hay que ponerlo. Porque podemos tener estudiantes que se les olvide. Y Liz sabe que ya siempre cuando empieza el semestre, yo pido el servicio, ¿verdad?, de la oficina de educación a distancia para que orienten a los estudiantes sobre el uso de la plataforma Moodle, mire, y específicamente, se le da énfasis a las tareas, no vas a subir esto, lo puedes hacer así, lo puedes hacer de esta manera. Para que entonces el estudiante, pues, no tenga ese problema. De todas maneras, siempre lo estoy repitiendo. Lo vas a hacer así, 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 un copy-paste de esta instrucción a la otra para que ellos no tengan dudas. Así usted salva su responsabilidad si el estudiante no lo hizo. Ah, bueno, pero mira, yo lo dije así. Igual en los foros, en el foro, pues, vas a hacer esto, vas a escribir tantas oraciones, puedes reaccionar a tu compañero, no se permiten esta palabra obscena, o sea, eso es. Si veo algún comentario muy similar al de los compañeros, pues, vas a recibir cero. O sea, todo claro. Para que ellos, pues, no tengan duda, no queden ni un ápice de duda, aunque suene repetitivo. Esta recomendación, o este aspecto, es muy, muy delicado. Desde mi perspectiva. Y es el tiempo para cada tarea. Primero, el aspecto del tiempo lo tenemos desde el inicio del curso. Ahora mismo ya debemos ir haciendo, ¿verdad? Por lo menos yo tengo que sentarme a hacer el calendario para organizar los cursos. ¿Cómo los voy a poner? ¿Qué tarea, no? Entonces, yo lo organizo por semana, ¿no? Por unidad. Y esta tarea aquí, esto acá, ¿verdad? Y tú lo vas organizando en un calendario. Y ahí tienes la fecha de inicio, cuándo abre esa tarea, cuándo cierra esa tarea. Y eso debe estar claro desde el principio. Y debe estar identificado. Por lo menos yo, lo que hago siempre es que la tarea abre a las 12 de la noche, está X tiempo, una semana, semana y media, o puede ser hasta dos semanas abiertas, si es algo muy, ¿verdad? Que entiendo que es difícil. Y entonces, cuando cierra, cierra a las 11.59. 11.59 de la noche. A las 12, entonces abre la otra. Y siempre mantengo ese patrón. Y el estudiante sabe que si la tarea va a cerrar, cierra a las 11.59 de la noche. Pero de todas formas, siempre se lo escribo cuando está la actividad, tarea, la tarea abre, cierra tal fecha, valor tanto. Si tiene rúbrica, pues se incluye la rúbrica también para que los estudiantes puedan ver cuáles son los criterios por los cuales van a ser evaluados. Otra cosa, el aspecto del tiempo es un poco tradicionero en el caso de nosotros los profesores. Es ingrato. Me explico. Nosotros estamos mucho rato, y todos lo debemos saber mucho rato, mucho tiempo, subiendo una tarea, subiendo un examen, subiendo X. Pues porque yo por lo menos uso un par de deditos, pero no uso todo, o sea, no somos expertos en mecanografía. Entonces, nos tardamos planificando la tarea, subiendo la tarea. El estudiante, pues a veces te la hace rápido. Y te dice, wow, tanto tiempo que yo pasé trabajando esta tarea, el estudiante la va a hacer bien rápido. Pero, esos son gajes del oficio ahora. No puedo yo pretender tampoco que yo le voy a poner una tarea a un estudiante, ¿verdad? No es mi recomendación. Que le ponga la tarea, por ejemplo, para hacerla al otro día. O sea, no es recomendable. Si yo voy a tener las clases, por ejemplo, martes y jueves, voy a plantear las actividades para toda esta semana, pues ya desde el lunes yo coloco las actividades, y no que voy a poner, por ejemplo, una actividad martes y le voy a decir, jueves, es para jueves, o sea, un día o dos días. No es recomendable, aunque sea algo sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en consideración que nuestros estudiantes tienen más clases. Y tienen clases donde les van a dar mucho trabajo. Ahora todo el trabajo es en línea. O sea, que tienen que hacerlo todo y tienen que sentarse y tienen que dedicarles más tiempo. Por lo tanto, pues hay que ser empáticos, entiendo yo, ¿verdad? En ese sentido es tener mucho cuidado. Igual con los exámenes. Ellos tienen hora y media, pero, hora y veinte, pero, a veces, si tú le vas a hacer una, qué sé yo, una prueba corta, no es ni un examen, es una pruebita corta de 15, 15 cierto y falso, 15 ejercicios de selección múltiple, pues tú no le vas a dar hora y media para eso. Obvio, porque en ese tiempo ellos te buscan, las respuestas se llaman y se copian. Afecta también el aspecto de la seguridad. Entonces, ahí tú vas, bueno, más o menos promediando, bueno, este tiempo, qué sé yo, si son 15, pues pueden ser 20 minutos, 25 minutos, dependiendo de la envergadura, ¿verdad? Y también hay que tener cuidado con el tiempo, con aquellos estudiantes que tienen acomodo razonable y necesitan el tiempo y medio, pues ahí, pues entonces tú le das al otro periodo, porque aunque uno entienda que ellos no lo necesitan, ellos tienen derecho a eso y hay que añadírselo, y eso se hace en las excepciones, cuando está el ejercicio, hay una parte que tú pones en la excepción y si los demás tienen 15 minutos para este ejercicio, el que tiene un acomodo razonable, necesita ese tiempo extra, tiempo y medio, pues entonces tú le pones 30 minutos o sería, o 12, o lo que, 17, lo que sea que le vayas a poner, ¿Qué más? Explicar claramente los criterios de evaluación. ¿Por qué? Esto es algo que es lógico y es una responsabilidad que tenemos también incluso con los cursos presenciales, claro que sí, se supone que nosotros expliquemos que al inicio del curso, cuando discutamos ese bosquejo o esa guía, pues los vamos a evaluar así, 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 pero yo me he dado cuenta que en el curso en línea tienes que explicarlos más claro, ¿Por qué? El sistema del curso en línea, sea mudo, sea blackboard, generalmente, te va sumando la cantidad de puntos de todas las tareas, entonces los estudiantes ven ese montón de puntos y a veces ven que tienen este por ciento, ay profesor, estoy mal, tengo F, y entonces se asusta, ¿No? Tiene que explicarle, mira, no es así, recuerda que esto se va a dividir, pero ese desglose nosotros no lo podemos hacer hasta el final, porque si lo hacemos antes y luego añadimos otra, otra tarea o otra prueba, pues entonces se nos dañó la prueba, la hoja de calificación, a ver la tabla, hay que volverlo a hacer, o sea, eso se hace al final, esto, este criterio, bueno, estas son las redacciones, se suman todos estos y Moodle te lo hace, aquí son los exámenes, pues estos son aparte, o sea, eso tú se lo tienes que explicar al estudiante, incluso, si se fijan en Moodle, que no voy a presentarlo, pues para, este, no tardarnos más, ¿verdad?, porque hay compañeros que van a presentar después de mí, en las tareas de Moodle, al lado, hay unos encasillados, donde hay una marca de cotejo que el estudiante puede hacer cuando él termine la, la actividad, pues eso, hay una parte donde te da el por ciento, entonces, en una ocasión, unos estudiantes me dicen profesora, pero es que, ahí dice, este, usted no pone, yo no había puesto la marca, yo la había dejado profesora, se me olvidó, fue un error, profesora, pero ponga la marca, yo, ¿por qué?, pues porque nosotros eliminamos y sabemos el por ciento que tenemos, o sea, ellos, los estudiantes se dejan llevar por eso, y te escriben, a mí me ha escrito mucho, profesora, pero ¿cómo va a ser que estoy percasada?, pero ¿de qué hablan?, pues por esta puntuación, no, esa no es la puntuación, y lo remito al bosqueo del curso, mire, aquí estas son las puntuaciones, esta es la de redacciones, esto es así, eso tiene que estar en el bosqueo del curso bien claro, para que el estudiante no se confunda, porque se puede confundir aún más en este tipo de curso, esa es la experiencia, pues que yo he tenido. Los foros, utilizar foros para promover el pensamiento crítico y la sana discusión, ya hablé de los foros ahorita, no mencioné, pero los foros son una actividad muy interesante y que puede aprovecharse para varios aspectos, en la primera unidad, el primer tema del curso, pues yo les coloco un foro de presentación, ellos ponen su nombre, su número de teléfono, y entonces yo los exhorto, digo, mire, ahí usted está su nombre, pongan la información que quieran poner, porque como ustedes están en línea, para que usted conozca a sus compañeros, para que usted sepa quiénes son sus compañeros, si usted necesita, luego ayuda, quizás cuando estábamos en cursos presenciales, o sea, la universidad estaba abierta, pues esto no afectaba tanto, porque ellos muchos tomaban otras clases juntos o se veían, pero ahora, muchos no se ven, o sea, están en las casas, la mayoría está aislado, entonces muchos se comunican por teléfono, otros no, o sea, el que ellos sepan por lo menos quiénes son sus compañeros, pues también puede ayudarlos en la parte empática o la parte anímica, porque a veces tienen apoyo, y eso es importante, recuerden que muchas veces nosotros explicamos y explicamos y el estudiante a veces está un poco enredado, poco confuso, pero entonces cuando un par le explica, pues ya el estudiante entendió, y eso es parte, eso es una parte natural e intrínseca, ¿verdad?, del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, esa relación entre pares, por lo tanto, el foro se puede utilizar para eso, para que ellos se relacionen, también pues para pensamiento crítico, ¿no?, una pregunta, una argumentación, y aquello de la sana discusión, el debate, ¿verdad?, para que debatan de forma sana, en este caso, todos los candidatos pertenecen al mismo partido, todos los estudiantes son del mismo grupo, así que ese debate no es para estar buscándose de falta, sino para exponer sus puntos claramente, ¿verdad?, y con mucho respeto del compañero, es muy sano que ellos debatan de esa forma. Otra recomendación que tengo es que se traten de ofrecer diversos estímulos para una misma lección. Ahora, aquí voy a citar a la doctora que dio la conferencia anterior, estuvo muy buena, y ella dijo que aprender es número uno y la tecnología es número dos, y eso se relaciona con el tipo de estímulos que yo voy a tener, ¿qué es eso? Mis actividades no tienen que ser una colección de distintos estilos o aplicaciones tecnológicas porque el curso no es de tecnología, la tecnología aquí es un medio, no es un fin, ¿no? Aprender es número uno, yo sí debo ofrecerle diversos estímulos, ¿por qué? Por lo menos yo lo hago y creo en eso, primero, porque tenemos estudiantes que pueden tener diversas discapacidades y hay que hacerles los acomodos razonables a todos, recuerden que el acomodo razonable es la oportunidad que todos tengan, todos tengan las herramientas apropiadas para lograr el nivel, ¿verdad?, exacto, de aprendizaje, el nivel de excelencia, ahora, a veces es difícil pero se pueden ofrecerse distintos estímulos, también se pueden ofrecer porque antes se hablaba de lo que eran las inteligencias múltiples y es que pues algunos son más visuales, otros más auditivos, etcétera, pues también para tratar de llenar ese vacío, pues se tratan de trabajar diversos estímulos, ¿cómo puedo, cómo se puede hacer, cómo yo lo hago, quizás en mi asignatura es más fácil, todo depende, por ejemplo, si yo asigno un cuento, pues yo hago, le busco el enlace, yo le busco el enlace y le coloco el enlace en el curso para que ellos entonces accedan ahí, lo lean, pero yo busco también en YouTube, muchos de esos cuentos están leídos, entonces no con videos, sino leídos, audiolibro, pues entonces yo lo busco y le pongo el enlace, le pongo el enlace, también he conseguido cuentos que están representados a través de imágenes, por ejemplo, los cuentos de Horacio Quiroga, pues los he visto representados con imágenes, dibujos, etcétera, videos con dibujos, imágenes que hacen los estudiantes de otros lugares, pues yo también les subo eso, yo les subo todo eso y el estudiante va a escoger por cuál medio es el que él va a acceder a esa lectura, claro, yo sé que eso es muy difícil en cursos como matemática o incluso en ciencia porque pues tú tienes el libro de texto y es el libro de texto, ¿verdad? Pero, solamente una alternativa, también los OBA que hacemos, pues tratar de poner con el de voz, que las letras sean también grandes, ¿no? Pues para que, tratar de recoger también ahí aquellos estudiantes que tienen discapacidad. Ahora, abundando un poco aquí en lo de las tecnologías, el tipo de tecnologías, que no lo incluí como un punto aparte pues porque lo inserté aquí por aquello de economizar tiempo, nosotros queremos que el estudiante aprenda, aprenda de español, de ciencia, de inglés, de matemática, de lo que sea, ¿no? Y entonces debemos usar aquellas aplicaciones, aquellos ejercicios, aquellas herramientas que el estudiante también domine para que se le facilite al estudiante la comprensión de la destreza, ¿verdad? de las habilidades que nosotros deseamos que él demuestre. Eso no quiere decir que nosotros no podemos utilizar algo que el estudiante no necesariamente sepa, porque el estudiante puede aprender, pero tenemos que ser considerados en ese aspecto. Por ejemplo, si yo voy a darle, yo tengo un ejercicio, para un ejemplo, un ejercicio que ellos tienen que resumir el desarrollo del español desde los inicios pues hasta, qué sé yo, hasta el siglo XV, mi ejemplo. Pues entonces, pues, esas etapas, pues esas etapas, pues yo, en el ejercicio, pues yo, las instrucciones están y ellos lo pueden hacer en un párrafo, hasta tres parrafitos, lo pueden hacer en forma de poema o canción, en tres estrofas, lo pueden hacer en un organigrama, tienen que explicar entonces, un parrafito, lo pueden hacer en una ilustración, o varias ilustraciones, con collage, parrafito, entonces yo le pongo, hay diversas aplicaciones, pueden usar Canva, pueden usar Sway, pueden usar distintas. He tenido estudiantes que me dicen, profesora, me escriben, profesora, yo quiero dibujarlo, pero yo no sé, lo puedo dibujar a mano, y yo, bueno, pues dibujalo a mano, lo escaneas y lo subes y me lo explicas. pues eso es a lo que me refiero, es a ser un tanto flexible, ¿verdad? Recordando que los estudiantes pues están pasando por la misma situación que nosotros, a veces peor. Tratar de flexibilizar un poco la enseñanza, no batiborrarlo de un montón de tecnología y de aplicaciones que hay, yo me las encontré en el camino, mira, esto me sirve para la clase, perfecto, pero si el estudiante le va a tomar una semana aprender eso y yo lo quiero para hoy, pues no es factible, o sea, tenemos que pensar en eso, en que el estudiante es lo primero y que lo importante es que él aprenda y que la tecnología sea un medio, que la tecnología sea un medio para que él logre su fin. Bien, podemos estar hablando mucho, pero vamos a dejarlo aquí porque hay otros compañeros, agradezco su atención. Gracias.